Por algún algo, empezamos a desarrollar casas de habitación, sencillas, piernas acondiladas, un pequeño techo. Comenzamos a hacer un tipo de objetos, zapatos, ropa, bolsas. Son tal vez objetos que tienen dos millones, dos millones y medio de años. Sabrán ustedes que un último descubrimiento coloca la primera herramienta ya en tres millones doscientos mil años. Así que bueno, hay un antecedente, siento cosas, rico, muy rico. Y ese nos llega hoy. Nos llega hoy con una variedad de soluciones que han sido nomás las adaptaciones que los diseñadores de diferentes épocas han venido haciendo para cada región, para cada lugar, para cada momento. Nosotros nos montamos por esa historia. Por eso desconocer la historia, la historia de los diseños, de los objetos, la historia de estas prótesis, nos limita, a veces nos deja muy pobres en posibilidades. Lo importante, sin embargo, no es conocer esa historia, sino practicar estas líneas que Hagelman nos participa, es escuchar, escuchar los deseos de la gente. Sobre los deseos de la gente, de nosotros, no me gusta hablar de usuario, por cierto, porque es como si fuera un fin, un objetivo, un alguien que usa y nada más las cosas, que trabaja la funcionalidad, y no es así. Para mí en este momento no solamente es una función, para mí eso significa muchas cosas, ideas, estas muchas metáforas que me evoca, estas muchas cosas que me producen, lo que hacen es darme satisfacción a ciertos deseos. Los diseñadores tenemos que aprender a escuchar los deseos. Los deseos son intangibles, aunque se manifiestan cosas tangibles, como efectos anteriores, como rituales, etc. Preguntabas cómo llega uno a esto. Uno llega simplemente platicando y escuchando a la gente, escuchándonos nosotros, dándonos cuenta que hay mucho, mucho, mucho que caminar, mucho que recorrer, para establecer realmente estos lenguajes necesarios entre las hoy disciplinas del humano y las otras disciplinas de las ciencias aplicadas, la ingeniería, lo que tomamos mucho de nuestro hacer. Nosotros somos el vínculo. Si no existiera este punto de enlace, que es el diseño industrial, porque las ingenierías, por ejemplo, las fuchas son cada variedad que tienen que imaginarse, que a su vez son ciencias aplicadas, y las otras, las ciencias del humano, si no existiera este enlace, no habría un diseño. Y el buen diseño se ha caracterizado por ser aquel que expresa de mejor manera lo que hoy conocemos como disciplinas, como los temas que estuvieron disciplinas como la sociología, la biología, la filosofía, la historia, conociéndolas, uno se va aproximando, poco a poco, a poder modelar realmente un diseño que sea para lo humano, que no solamente sea un objeto para otro objeto, que no solamente sea un objeto que intermedie nuestras relaciones. Recuerden que muchos de nuestros vínculos están dados lamentablemente o adversamente a través de objetos que inclusive estas máquinas que utilizamos, los celulares que están ustedes ahora manipulando con los delitos culinares de manera envidiable, que luego causan las confusiones, que causan, nos quieren operar, y la colega eso nos lo confirmó. Todas estas cosas están a veces ahí para permitirnos establecer comunicación con nosotros, pero en el proceso de humanización que venimos viviendo desde hace un rato ya, al menos unos 10.000 años, la dominización nos llevó bastante millones. En este proceso de humanización, los objetos nos han ayudado a vincularnos de buena forma. Inventamos las ciudades para reunir al universo, o inventamos los teléfonos, que son el equivalente al grito, el equivalente a hacer bocina para poder alcanzar al otro, saber que hay un otro en el otro lado. Pero bueno, ese objeto se convierte en un elemento perverso, en un elemento que no nos deja ver la proximidad, como ya lo han dicho muchos, atentos a ver qué señal nos viene de la lejanía, y tampoco nos permite comunicar la lejanía, lo que estamos viendo es que algo le pasa a lo que hay. Las ciudades que reunían al universo, hoy son un mal diseño. El automóvil que era para llegar bien, rápido a algún lugar, hoy es para llegar tarde con prisa, en algún lugar. Algo está mal. Y eso que está malo hicimos los humanos, no fuimos seres extraterrestres, que hicimos experimentando el probando, y era necesario, era inevitable. Pero hoy nos tenemos que detener un poco en este ejercicio, porque se nos pasó la mano. Nos hemos gastado todos los materiales que había en algunas regiones, hemos hecho un abuso extraordinario de otras especies, hemos contaminado la atmósfera, sí, pero hemos hecho algo peor, que es, nos hemos aprovechado de otros seres humanos, tan igualitos como nosotros, aunque en una piel distinta, aunque en una historia que desconocemos, aunque en una geografía que despreciamos, como ustedes quieran. marginados, muchos de los seres humanos, tristemente puestos en la posición de ser empleados, hoguerros, siervos, esclavos, hoy siguen produciendo muchos de estos objetos que nos crean este asunto que llega ya hasta el cuello de la contaminación, la contaminación del ambiente y la contaminación de nuestros medios sociales, las crisis económicas, las crisis políticas por las que vivimos, se entreveran con crisis de orden ambiental. Y todo eso, el objeto, nos ha ayudado, y era necesario experimentar con él. Y si se nos pasó la mano, bien podemos aprender, y si se ha aprendido la lección, de cómo no regresar atrás, no hay regreso atrás en el mundo. No se trata de volver a esta cosa romántica del campo, de la artesanía, no, la artesanía, como cualquier especie, sigue su evolución también. El diseño industrial, como otra especie, hablemos de nuestras analogías, sigue su evolución también. De lo que se trata es ver hacia dónde vamos, mirando hacia atrás. Los diseñadores industriales, los diseñadores, finalmente, desde un museógrafo, arquitecto, urbanista, ingeniero, gráfico, textil, el que ustedes quieran. Estas áreas maravillosas, como lo que ya le hemos visto, de la moda, del vestuario, cualquier diseñador, no somos más que plumas, de una misma ala. Y esta ala, realmente quiere revolucionarlo, con cierta libertad, y esa libertad se la da, de conocer, a cabalidad, con claridad, lo que son las ciencias humanas, y lo que son las ciencias aplicadas, puesto que nosotros somos el link, el enlace. Me preguntabas, ¿de dónde surgen estos estudios, este interés? Bueno, surge de ver, que por ahí está el diseño. A mí también me enseñaron, lo importante que era la Bauhaus, hasta que un día pregunté, ¿no? y no quedó ningún vivo, no había números, porque nada más hablaban de los maestros, ¿verdad? ¿Qué es el que el otro? 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 Pero, ¿dónde están los vivos? Resulta que los arquitectos vivos, son parte de un movimiento, muchos de ellos lo fueron, lo fueron, el movimiento situacionista, un movimiento anarquista, que al final de los 60, fue cabeza de lanza realmente, de los ideales libertarios, en el mayo francés, en el 68 mexicano. Así que resulta que la Bauhaus le debemos inquietudes, muy distintas, a esta reverencia que le damos. Y estas inquietudes maravillosas, de ser transgresores, con el texto que les he leído, de ser seres pensantes, que dijeron, bien, hagamos arquitectura, pero hagamos arquitectura, para que la gente sea feliz, y para que la gente sea feliz, hay que preguntarle, ¿qué le da felicidad? Edgar Morán, hace muchos, muchos años, salió a la calle, cuando todavía era sociólogo, y lo ha sido ya más cosas, entre ellas, un muestre, un hombre sabio, y preguntaba a la gente, ¿por qué es usted, es usted feliz? Y la gente contestaba, cosas maravillosas, y contestaba, cosas reales, y cosas sencillas, es lo que tenemos que hacer, escuchar. De manera pues, que si me preguntas, el origen de estas inquietudes, es el querer escuchar, en la obligación de escuchar, como diseñadores, somos el enlace, entre lo humano, y lo técnico, de nada sirven las ciencias aplicadas, de nada sirve la ciencia humana, si no hay esta maravilla, que nos vincula, y esta que nos vincula, son los diseños, desde el humano, hasta el gráfico, hasta el de modas, hasta el escenográfico, hasta el industrial, no sé si esto sirve, un poquito, para que ahora, no sé si no hay otras inquietudes, y creo que por ahí estarán. Gracias.